Y ahora los jugadores de las chivas rayadas del Guadalajara recibirán sus medallas. Bueno, ahí estamos viendo como las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, señor Justino Compeana, señor Decio de María, están premiando a los jugadores campeones de esta Interliga, sexta versión, versión 2009, donde se llevaron con justicia, más allá de lo que haya ocurrido hoy, me parece que el partido fue muy parejo con Morelia, pero sin duda Chivas fue el mejor equipo de esta Interliga y pensamos nosotros que al final es justicia de que sea México 2 y que esté en Copa Libertadores de América, Pereira. Sí, hay que estar de acuerdo, exacto, termina mejor Chivas en balance de los 90 minutos, durante gran parte del encuentro fue un partido parejo, fue un partido donde Morelia le jugó igual a igual, donde propuso, donde intentó y donde sin lugar a dudas se le complica con la expulsión del Pollo Salazar. Pero el premio, decíamos, está más que justificado en el hecho que fue el mejor equipo del torneo. Oh, en ese sentido sí, exacto, porque Chivas comenzó el torneo bien y lo termina bien, Chivas de punta a punta realmente jugó bien en esta competición, en este torneo. De repente dejó algunas dudas en el partido frente al América, pero en el balance en general termina siendo el mejor equipo, estoy de acuerdo en eso, porque fue una muy buena primera ronda, después de ese primer partido frente al conjunto de Ramón Ángel Díaz, completó con dos victorias más, terminó siendo el mejor de la primera ronda. No solamente en números, también en lo futbolístico. Y hoy, bueno, logra este pasaporte en un partido más que difícil frente a Morelia, donde pensamos que la diferencia iba a ser mayor. De repente a favor del reglamento sagrado en los 90 y no recurre a los penales. Muy bien, ahí está la festividad, la alegría, cuando hay un objetivo conseguido de muchachos que todavía llevan la juventud adentro del pecho, aunque cuando uno gana en el fútbol ya no importa la edad, se festeja siempre. Pero ahí están los albirrojos, muchachos del rebaño. No se le ha visto a Jorge Vergara por acá, yo por lo menos no lo he visto. Está de viaje. Está de viaje. Así es. ¿Por dónde? Está en Sudamérica de viaje. Ah, está en Sudamérica. Bueno. Ahí estamos viendo entonces, ahí viene el trofeo. Después de las medallas viene el trofeo, lo trae en sus manos el señor Justino Compeán. Y se lo va a entregar al capitán, a Ramón Morales. Es espectacular el colorido, el festejo. Estamos presenciando unas palabras también para Morelia, para los michoacanos. Piñeron de menos a más y terminaron jugando al fútbol en una muy buena nota. No sé qué hubiese pasado si el Pocho Salazar no era expulsado, que fue correctamente expulsado. Porque por muchos tramos de este partido Morelia fue más que chingas. Jorge. Sí. Tenemos a Néstor de la Torre. El jugador.